En este marco me convocaron para hablar del séptimo principio, que es compromiso con la comunidad, como dijo César, es el último principio, se incorporó en el 95, y como ustedes saben, en el marco de la ASI hay como una diversidad de miradas, porque es la organización mundial del cooperativismo, entonces las realidades de ciertos países quizás no son las mismas que tenemos nosotros. Y ahí me gustaría rescatar un documento, un artículo académico de Valeria Mutuberría, que ella lo escribió en el año 2012, hablando del concepto de economía social en los países de centro y periferia. Y ella decía en ese documento que la mirada respecto a la economía social es diferente en los países, en los nuestros, más catalogados como de periferia, en donde es una economía más rupturista, se piensa en otra economía alternativa al sistema capitalista, y en los países del centro la mirada es más como de parche, ¿no? De acompañar al sistema capitalista. Entonces, esto que traigo de Valeria se refleja en este principio sobre el compromiso con la comunidad, porque el alcance que tiene en países más desarrollados es diferente al que tenemos nosotros, ¿no? Y este principio tiene múltiples dimensiones. Por ejemplo, los problemas ambientales, los problemas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, cuestiones vinculadas a que el cooperativismo debe promover la paz mundial, el acceso a asistencia sanitaria, la incorporación de software con código abierto, sobre todo en la banca y el seguro, y en ese sentido me parece importante, y por eso la forma de salir es viendo lo que escribieron otros, y para eso me voy a basar en un documento de debate que hizo en mayo del 2022 Cooperar, pensando en distintos disparadores para modificar este principio, ¿no? Como no es la mirada oficial de Cooperar, sino son debates, ¿no? Y entonces, en ese documento se mencionaba lo siguiente, se menciona que no solo modificar el alcance, sino también el título. El título es, preocupación o compromiso con la comunidad, bueno, se propone modificarlo a compromiso con la comunidad a secas, ¿sí? La otra cuestión que se propone modificar tiene que ver con la redacción. La redacción actual es, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros. Y la propuesta que se hace en torno a esto, y que sería interesantísimo debatirlo en el Congreso, es ampliarla, ¿sí? Ampliarla con una mirada más latinoamericanista, ¿no? Porque dicen, las cooperativas, la propuesta, ¿no? Las cooperativas trabajan desde sus comunidades y mediante políticas aprobadas por sus miembros por el desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, adoptando siempre comportamientos pacíficos, que si hay algo que nos caracteriza a los cooperativistas es el comportamiento pacífico, ¿no? Y entonces, en ese documento también se menciona que sería interesante trabajar en notas orientativas para saber cómo los aplicamos, ¿no? Y esas notas orientativas se proponen mediante cuatro ejes, ¿sí? Cuatro ejes que tienen subdetalles. El primer eje tiene que ver con la democratización del sistema financiero. Y ahí nosotros tenemos mucho para decir, ¿no? Porque en nuestro país se ha presentado un diputado cooperativista como es Carlos Heller, un proyecto de ley de entidades financieras, con una mirada mucho más basada en otros principios y valores, ¿sí? Y que acompaña un poco esto que mencionamos en este eje que tiene que ver con democratización del sistema financiero. Este eje en estas notas orientativas plantean tres cuestiones, ¿sí? Que las cooperativas promueven que el sistema financiero esté al servicio del desarrollo sostenible y no a la valorización financiera de carácter especulativo, ¿sí? La segunda cuestión vinculada a la organización de los usuarios de los servicios financieros en cooperativas y otras entidades, y que eso va a contribuir a justamente la democratización. Y por último, la promoción, que es ahí donde el proyecto de Heller hace mucha mella, a la promoción de marcos regulatorios y políticas públicas que reconozcan el aporte específico del cooperativismo de ahorro y crédito en la democratización del sistema financiero, ¿sí? Así que el primer eje tiene que ver con eso. El segundo eje tiene que ver con la democratización de la economía digital. Y ahí tenemos el placer de tenerlo acá, Leandro Monk, que participa no solo de una gran cooperativa que cumplió 15 años este año, que es GECOP, sino también que fue uno de los fundadores de la federación de cooperativas que están vinculadas a las industrias del conocimiento, como es FACTIC. FACTIC tiene, agrupa con régimen 25 cooperativas, incorporaron a Alternativa Laboral Trans hace poquito, y ahí nosotros tenemos mucho para mostrar en torno a eso. Entonces, bueno, este segundo eje vinculado a esta temática tiene como tres subtemas. La primera, las plataformas cooperativas, lo que mencionaba César de el proyecto que está llevando adelante FACTIC con apoyo del INAES relacionado a generar una plataforma que es COPCYCLE, de múltiples actores, y que, bueno, tiene todo un trabajo muy interesante en esa materia. El segundo sub eje tiene que ver con digitalización de las cooperativas, ¿sí? Y ahí, básicamente, lo que menciona es desarrollar una estrategia de desarrollo tecnológica propia, con modelos de propiedad respetuosos de las diversidades y acceso a equipos y conectividad, ¿sí? Y el tercer punto tiene que ver con cooperativas digitales. Básicamente, nosotros tenemos para mostrar una federación con muchísimas cooperativas muy diversas también, eso es interesantísimo de FACTIC, porque tiene cooperativas de 6, 10 asociados y cooperativas de 200 asociados, ¿no? En Rosario Texo, ¿verdad? Entonces, hay como un crisol, digamos, de experiencias interesantísimas para tomar y que nosotros estamos dando cuenta de este compromiso con la comunidad y en ese eje en particular. Por último, no, no último. En el tercer escalón tenemos la democratización del sistema agroalimentario, ¿sí? Y ahí lo que mencionan estas notas orientativas, propuestas, ya digo, son propuestas que sería interesantísimo debatir en el Congreso, tiene que ver con transformar la forma en que producimos, transportamos y consumimos nuestros alimentos, siempre basados en protección del medio ambiente, ¿sí? Y también tenemos para mostrar ahí, ¿sí? Todo el proceso de la pandemia estallaron, todo lo que son los almacenes cooperativos, todo lo que son los bolsones agroecológicos con verduras y frutas agroecológicas, tenemos un trabajo interesante y muy articulado con el INTA, mencionaba hoy César Eso, con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena, bueno, en los marcos normativos en el INAE se hicieron eco de esas particularidades y, como mencionó César, se sancionó una normativa que intenta reconocer las realidades que suceden en el territorio. Y por último, ¿sí? Contribuir a la paz positiva, ¿sí? Eso, a la paz positiva. Y ahí, bueno, todo el trabajo de prevenir la violencia, reconstrucción, posterior de conflictos, bueno, y dotar de capital social a las entidades. Ahí tenemos siete sub-ejes, algunos más vinculados con nuestra realidad, otros más vinculados a realidades de otros países, ¿sí? El primer sub-eje es cooperativas para la inserción sociolaboral en situaciones de post-conflicto, ¿sí? Pensemos en la actualidad, bueno, en la guerra en Ucrania, o distintos territorios donde hay mucho conflicto interno, bueno, ¿cómo el cooperativismo puede venir ahí a generar un mecanismo? Bueno, el cooperativismo siempre abraza situaciones complejas para la sociedad, pero bueno, ¿cómo el cooperativismo ahí puede llegar a tener un rol? El segundo tiene que ver con la construcción de capital social para responder a catástrofes. Nosotros, por suerte, en los últimos años no hemos tenido catástrofes, hemos tenido situaciones complejas, por ejemplo, me acuerdo de la inundación en La Plata y cómo el sector cooperativo ayudó ahí a reconstruir todo el tendido de servicios públicos, pero bueno, ahí vemos también que podemos mostrar trabajo en ese sentido. El tercero tiene que ver con violencia de género, ¿sí? Y quiero pararme con una política pública de hace varios años relacionada con esto, como es el programa Ellas Hacen, y como mediante el cooperativismo se trató de acompañar ciertos procesos a ciertas mujeres que atravesaron situaciones de violencia de género, entonces ahí vemos de nuevo el cooperativismo, cómo la diversidad nos permite poder estar atendiendo distintas problemáticas. El cuarto tiene que ver con educar para cooperar, es educar para la paz, y ahí, de nuevo, quiero recalcar la reciente resolución que sancionó el INAES, generando un programa de educación cooperativa, promoviendo el cooperativismo escolar, que esto no es nuevo, hay provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Chubut, que tiene una larga trayectoria en la materia y que es riquísima, y que estaría bueno, digamos, poder rescatarla, ¿sí? Pero ahí de nuevo vemos como el cooperativismo en Argentina también responde a ese subeje, ¿sí? El quinto es integración cooperativa de refugiados, si bien nosotros no tenemos refugiados en términos masivos, una política por la ubicación geográfica en la que nos encontramos, sí hay, por ejemplo, distintas políticas vinculadas al cooperativismo con los inmigrantes senegaleses, por ejemplo, que ya per se la comunidad se organiza de esa manera, y el cooperativismo viene como a acompañar eso que ya está inserto en la sociedad, ¿no? Bueno, mi hijo va a un colegio chino y también veo ciertos mecanismos de cooperación en la comunidad china, en la Argentina. Bueno, el sexo tiene que ver con el comercio cooperativo para la paz, ¿sí? Y ahí, básicamente, la OMC siempre dice, bueno, mientras menos fronteras y menos barreras, eso va a ser más democrático, eso, sí. En tanto y en cuanto, quienes estén comerciando son organizaciones que sean democráticas per se y que no persigan la finalidad de lucro como su único objetivo, ¿no? Entonces ahí el cooperativismo tiene un elemento. Y por último, la responsabilidad social cooperativa por la paz, y ahí, bueno, simplemente decir esto, el comportamiento pacífico que tiene el cooperativismo y cómo a través de los distintos balances sociales cooperativos se puede como cuantificar todo ese trabajo y se puede mostrar y se puede hacer una rendición de cuentas con respecto a este tema. Bueno, no sé si llegué con los 10 minutos o los 15, pero estoy bien, ¿no? Así que, bueno, eso era un poco 34. Bueno, ahí está, como buena contadora, trato de respetar las normas, y como abogada también. Pero bueno, era un poco esa la idea de la presentación de este principio, que ya les dije, es muy joven, y eso también nos ayuda a poder, bueno, debatirlo y ponerlo en valor, ¿no? Bueno, vamos a ver.